En la unidad de cuidados intensivos del hospital Rosario Pumarejo de López, falleció en horas de la tarde de este viernes José Orlando Pelayo, quien purgaba una condena de 58 años de prisión en la penitenciaría de alta y mediana seguridad, conocida como la Tramacúa en Bailupar, por el secuestro y asesinato de su hijo, el pequeño Luis Santiago de 11 meses en hechos ocurridos en septiembre del 2008. Pelayo, como era conocido en la Tramacúa y apodado también como el monstruo, padecía insuficiencia cardíaca, fallas renales, diabetes y problemas cardíacos. Debido al deterioro de su estado de salud, fue hospitalizado hace varios días. Hoy viernes su corazón dejó de latir, pero siempre será recordado por el crimen que perpetró contra su propio hijo. Pelayo, recordado por su cinismo, lloró desconsolado ante los medios de comunicación el 25 de septiembre del 2008, Día de los Hechos. En los canales de televisión rogaba a los secuestradores le devolvieran a su bebé. Los medios abrían los noticieros con su rostro, lo mostraban como víctima y repetían constantemente las escenas de llanto, mientras las autoridades en Colombia ofrecían hasta mil millones de pesos de recompensa a quien ayudara con el paradero del bebé de ojos azules, rubio y tierno que todo el país conoció. Lo que nadie imaginaba era que el padre, quien mostraba un falso sufrimiento, hubiera contratado a los dos delincuentes para que los secuestraran y asesinaran a Luis Santiago, su propio hijo, cuyo cadáver apareció abandonado en una zona boscosa a dos horas de Bogotá. A Pelayo lo delataron los mismos delincuentes, fue capturado y mostrado a la opinión pública que intentó atacarlo en la audiencia pública. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma